Extra último minuto. Alerta. Paquete con polvo sospechoso entregado a la oficina del fiscal de Manhattan en medio de la investigación de Trump, Albin, te acabaré. La policía dice que el viernes se entregó un paquete con polvo blanco sospechoso en el edificio que alberga la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, en medio de una investigación de Trump. El personal de emergencia respondió después de que se entregó un paquete con polvo blanco sospechoso en la sala de correo del edificio de la ciudad de Nueva York que alberga la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, según la policía. Una fuente policial confirmó que había una nota que decía Albin, te acabaré en el sobre. El fiscal de distrito Auden Bragg está sopesando actualmente si procede con una acusación contra el expresidente, Donald Trump, por supuestos pagos de dinero secreto realizados a la estrella de la vida alegre Stormy Daniels en 2016. El sobreentregado por el servicio postal de Estados Unidos, hace poco fue considerado no peligroso en la escena, la sala de correo de la oficina del fiscal, dijeron funcionarios. La policía acudió al lugar poco después de las 12 p.m. y, hasta el momento, no se ha ordenado a nadie que evacúe. El gran jurado involucrado en el caso Trump se ha estado reuniendo en el edificio donde se reportó el paquete sospechoso. El gran jurado estaba programado para reunirse el miércoles para escuchar al menos a un testigo adicional en el caso, pero los procedimientos fueron cancelados. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Dos fuentes familiares le dijeron a Fox News Digital que el gran jurado fue cancelado en medio de una gran disensión dentro de la oficina del fiscal de distrito. Una fuente afirmó que el fiscal de distrito está teniendo problemas para convencer al gran jurado de los posibles cargos debido a la debilidad del caso. Y me vuelvo a preguntar mis patriotas, ¿por qué será? Mis amigos llegamos al final de este reporte de último minuto. Muchas gracias por sus comentarios, porque nos dan fuerzas para seguir adelante como el elefante, informando todo lo acontecido con Estados Unidos de América y de nuestro titán. Dios los bendiga a todos. Y Trump Presidente 2024.